Y no me voy a detener, hasta que logres cumplir mis sueños Y que en el bloque me vean diferente, me voy a superar Ya no le paro a crítica de gente, porque al final voy por mi destino Y no me voy a detener, hasta que logres cumplir mis sueños Y que en el bloque me vean diferente, me voy a superar Ya no le paro a crítica de gente, porque al final voy por mi destino La vida me enseñó muchas cosas y lo primero fue que en ti nadie confía Y que la persona que más tú quieres dudan de ti Pero yo voy a mí que mi talento va pa' la cima Y aunque tú me la quieran poner en China voy a romper Solo mi almohada sabe la lágrima que derramo Y la vez es que escribiendo un tema tarde me acoté Par de veces de esto me desencanté Y solo tenía una persona que siempre me motivó a que no le baje No tengo el corazón negro solo que siempre fui frío Quizás me faltaron algunas cosas por aprender Tengo un vacío por dentro y siento mi garganta atada Ya que cuando me toca dar una opinión siempre la ignora Por eso paro callao' y nunca expreso lo que siento Y aunque por dentro muera nunca se va a ver sentimiento No todo el tiempo a mí tú me vas a ver contento Es que a veces me desconfusto y no quiero saber de na' por un momento No me voy a detener hasta que logres cumplir mis sueños Y que en el bloque me vean diferente me voy a superar Ya no le paro a crítica de gente porque al final voy por mi destino No me voy a detener hasta que logres cumplir mis sueños Y que en el bloque me vean diferente me voy a superar Ya no le paro a crítica de gente porque al final voy por mi destino No me puedo detener, tengo un propósito en la vida Por eso me mantengo positivo aunque mal me encuentre Quiero transmitirle la alegría a mi gente Ya que al final es la movie lo que hay que vender pa' veces diferente Soy demasiado real y no me importa lo que crean Si al final la opinión es negativa siempre la ignoro Yo estoy puesto pa' lo mío cero coro Ya que aquí va coronato el que es la baja a mí nunca me dejo solo La vida te transmite muchas cosas pa' que aprendas Depende de ti si quieres aceptarla Hay muchas cosas que son difíciles de comprender Y a veces hay que ignorarlas y dale van datos pa' poder aplicarla Y no me voy a detener hasta que logres cumplir mis sueños Y que en el bloque me vean diferente me voy a superar Ya no le paro a crítica de gente porque al final voy por mi destino Y no me voy a detener hasta que logres cumplir mis sueños Y que en el bloque me vean diferente me voy a superar Ya no le paro a crítica de gente porque al final voy por mi destino Roles Quintana, sicario haciéndolo con sicariato Ahora soy el fenómeno de la nueva Esta vuelta lo hicimos en Aquí Estudio MS En B-Crazy produciendo Carlos Fashion, Dalaloo, Wander Domi, John Proto, Hadaki, Jason Javier Ya saben que uno la pone real Y de la boca No te voy a detener hasta que me guste No te voy a detener hasta que me guste No te voy a detener hasta que me guste No te voy a detener hasta que me guste No te voy a detener hasta que me guste No te voy a detener hasta que me guste No te voy a detener hasta que me guste No te voy a detener hasta que me guste No te voy a detener hasta que me guste No te voy a detener hasta que me guste No te voy a detener hasta que me guste No te voy a detener hasta que me guste No te voy a detener hasta que me guste No te voy a detener hasta que me guste No te voy a detener hasta que me guste No te voy a detener hasta que te voy a detener hasta que me guste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.